El Castillo de Montilla acoge desde ayer miércoles las primeras jornadas sobre novela histórica de nuestro municipio. Es un género literario que ha ido creciendo en los últimos años gracias a títulos como Hija del Mar, La Ruta Infinita, Yo, Julia o El Conquistador, que están presentes en este encuentro. Sus autores comparten desde ayer con el público las razones por las que acometieron estos trabajos que tienen como denominador común el mar. La gente se sorprendería si conociese la cantidad de hombres vinculados al mar que hubo a lo largo de la historia en Montilla o que por ejemplo los hubo también en Cabra. Es decir que siendo lugares de tierra adentro que no están en la costa han dado marinos muy importantes. Yo creo que Don Diego de Alvear es un referente, pero un referente de muchos más hombres de mar que aparecieron en Montilla a lo largo del tiempo. El propio José Calvo Poyato presentó ayer su última novela titulada La Ruta Infinita en la que reivindica el papel del marino Juan Sebastián El Cano completando la gesta de dar la primera vuelta al mundo en barco. En esta misma línea Alicia Ballina ha vuelto a Montilla para hablar de su novela Hija del Mar basada en la vida de Ana María de Soto como miembro de la Armada a finales del siglo XVIII a pesar de su condición de mujer. Ambos autores destacan la importancia que tiene acercar al lector estos hechos históricos que llevan aparejados un importante trabajo de investigación antes de trasladarlos al público de una manera novelada. El riesgo que corremos un poco también los historiadores en ese sentido es no abrumar demasiado con esos datos históricos, no ser demasiado densos, no ser demasiado pesados e intentar que la novela adquiera agilidad, que enseguida uno se introduzca un poco en los ambientes de la época y generar también una novela de sentimientos, de emoción, de aventuras, etc. Que creo que es la conjugación perfecta y lo que más difícil resulta en general. Estas primeras jornadas de novela histórica de Montilla suponen un punto de partida para seguir indagando en el futuro en títulos que acercan diferentes periodos de la historia al lector. Es fundamental, yo diría, renovar un poco todo lo que es la actividad cultural de Montilla. Cuando digo renovar no significa que haya acciones interesantes o jornadas interesantes que tengamos que mantener. Pero yo creo que esta oportunidad que nos brinda tener a una persona tan cercana como José Calvo Poyato y plantearnos este proyecto no podíamos dejarlo pasar. Y la idea es seguir manteniendo esta jornada y además hacerlo en un enclave como es nuestro Castillo Lorí de Montilla. Por tanto, estas jornadas sin duda vienen para quedarse. Hoy mismo está teniendo lugar el segundo día de conferencias con otros dos autores de renombre. Santiago Posteguillo y José Luis Corrar cierran las primeras jornadas de novela histórica de Montilla acercando al público sus creaciones literarias en las que profundizan en diferentes episodios de la historia de una manera novelada. ¡Gracias!